Hoy nos adentraremos en un misterio que ha intrigado a lo largo de los siglos, los tesoros embrujados. Prepara tus sentidos para una experiencia paranormal llena de enigmas, suspenso y secretos inquietantes. ¿Qué tesoros ocultos guardan historias de almas en pena y fenómenos inexplicables? En este episodio, exploraremos fascinantes casos de tesoros embrujados que desafían la lógica y despiertan nuestra curiosidad por lo desconocido. El Tesoro Maldito de Cahuenga Paz En 1964, un pastor llamado Diego Moreno dijo a la gente que había encontrado un tesoro en las montañas cerca de Los Ángeles. Hoy en día, la zona se llama Paso de Cahuenga y Wheatley Heights. El tesoro era inmenso. Más de 200 mil dólares en oro, diamantes y perlas habían sido dejados en el camino por cuatro agentes de México. Planeaban intercambiarlos por armas para ayudar en una lucha política en México. Pero antes de llegar a su destino, uno de los agentes murió repentinamente en una muerte misteriosa. Los otros agentes temían que espías franceses trataran de asesinarlos, por lo que dividieron el tesoro y lo ocultaron en las montañas. Posteriormente, cuando descubrieron que alguien había robado el tesoro, se enfrentaron en una pelea y ambos murieron. Luego, otro agente murió en una pelea en un bar. Después, el pastor viajó a Los Ángeles con el propósito de vender el tesoro. Esa noche, tuvo una pesadilla en la que entraba en Los Ángeles con el tesoro y moría, por lo que decidió enterrarlo debajo de un árbol de fresno. Sin embargo, el pastor se enfermó en el resto del viaje. Su amigo cuidó de él mientras moría. Las últimas palabras del pastor fueron decirle a su amigo dónde estaba enterrado el tesoro para que pudiera tenerlo. Poco después, su amigo tuvo convulsiones violentas y también murió. Fue enterrado por su hijo y su amigo. Lograron localizar el tesoro, pero como probablemente puedes adivinar en este momento, uno de ellos tuvo convulsiones y murió cuando comenzaron a cavar. El otro huyó por su vida. Dicen que el tesoro todavía permanece allí hasta el día de hoy, enterrado bajo un árbol de fresno a lo largo del paso de Cahuenga. El diamante Hope. Se trata de uno de los diamantes más famosos y misteriosos jamás conocidos. Cuenta con 45.52 kilates. A través de los años, algunas personas muy ricas han sido sus dueñas. Entre ellas, el rey Luis XVI y María Antonieta. Dicen que la tragedia cae sobre cualquiera que lo posea o lo use. Aquí hay algunos dueños al azar que es seleccionado de la larga lista. Jacques Scolet lo compró y luego se suicidó. El príncipe Iván Kanitovsky fue el siguiente propietario antes de ser asesinado por revolucionarios rusos. El comerciante original que trajo el diamante de la India a París fue despedazado por perros salvajes en Constantinopla. La lista de sangre, miseria y muerte siguió creciendo. La última persona en poseer el diamante, una mujer llamada Evelyn McLean, tuvo a su hija muriendo de una sobredosis y a su hijo falleciendo en un accidente automovilístico. Por supuesto, todos estos eventos podrían ser tragedias aleatorias. Algunos dicen que las historias fueron fabricadas para aumentar la fama del diamante. Pero de cualquier manera, el diamante de sangre ahora reposa tras un cristal en el Museo Smithsonian. El diamante Kei-Ah-Inor El primer emperador mogol denominó a esta piedra preciosa como Koh-i-Nur en 1526. Se cree que el diamante Koh-i-Nur tiene una maldición que no funciona si una mujer es quien lo posee. Al igual que el diamante que viste anteriormente, este también es uno muy caro y muy famoso que ha sido culpado de numerosas muertes a lo largo de los años. Dicen que existen registros del diamante que se remontan 5.000 años en el Medio Oriente. La maldición se mencionó por primera vez en 1306. El diamante de 105 kilates venía con un texto hindú que decía Quien posea este diamante poseerá el mundo, pero también conocerá todas sus desgracias. Solo Dios o una mujer pueden llevarlo impunemente. Fue robado por los británicos en el siglo XIX. La reina Victoria lo hizo cortar en pequeños diamantes, Algunos de los cuales se pueden ver en la corona de coronación de la reina madre. ¿Algún hombre voluntario para poner a prueba la teoría? La maldición del pozo del dinero En 1795, tres adolescentes tropezaron con un agujero hecho por el hombre en Oak Island, justo frente a la costa de Nueva Escocia. Las teorías sobre quien excavó el agujero iban desde marineros españoles de un galeón naufragado hasta tropas británicas que luchaban durante la Revolución Americana. Según la leyenda, se dice que allí se encuentra un famoso tesoro, pero nadie ha podido recuperarlo. Hasta ahora han encontrado barreras de agua, una extraña capa de cáscaras de coco y un misterioso código escrito en una piedra. Este código fue descifrado y se encontró que decía A 40 pies de profundidad están enterradas 2 millones de libras. Es por esto que buscadores de tesoros de todo el mundo han acudido a la isla, esperando ser los afortunados en obtenerlo. Y muchos de ellos han sufrido muertes extrañas. En 1861, una bomba de agua explotó y mató a un trabajador. En 1897, un hombre murió en un accidente mientras buscaba el tesoro. En 1951, otras personas murieron en otro accidente causado por una excavadora que hundió su barco. En 1965, el aventurero Robert Restell, su hijo y dos de sus compañeros de trabajo, murieron después de inhalar gas venenoso mientras estaban atrapados en el pozo. El pozo del dinero ha cobrado varias víctimas a lo largo de los años y por ahora nadie está cerca de encontrar el tesoro. La maldición de la sala de ámbar. Has oído hablar de la octava maravilla del mundo. Así es como solían llamar a esta habitación. Un regalo a Pedro el Grande en 1716, celebrando la paz entre Rusia y Prusia. Estaba cubierta, de piso a techo, en oro y joyas. Y las paredes estaban hechas de ámbar puro. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis lograron tomar el edificio y la sala. Luego desmontaron todo y se lo llevaron pedazo a pedazo a Alemania. Después de la guerra, nadie sabía dónde estaba el tesoro. Algunas personas dicen que fue enterrado en las montañas. Otras personas afirman que los nazis robaron una falsificación y que los rusos conservan el tesoro real. De todos modos, se dice que supuestamente se trata de un tesoro maldito. El conservador de la sala, mientras la KGB investigaba el caso, murió de tifus. Un investigador murió en un accidente automovilístico después de hablar al respecto. Un famoso cazador de la sala de ámbar fue asesinado misteriosamente en un bosque. Al parecer debemos pensar que esa sala no quiere ser encontrada. Mina del holandés perdido. Según la leyenda, existe una vasta y rica mina de oro oculta en algún lugar del suroeste de los Estados Unidos. Siendo más específico, se dice que se encuentra en las montañas de la Superstición, al este de Phoenix, Arizona. En la década de 1840, la familia Peralta del norte de México supuestamente desarrolló ricas minas de oro en las montañas. Mantuvieron el secreto muy bien guardado y cuando supuestamente fueron asesinados por la tribu Apache, el secreto de la ubicación de la mina murió con ellos. Hoy en día, el área se conoce como el campo de la masacre. Unos años después, un hombre alemán llamado Jacob Waltz se propuso buscar la mina. Lo llamaban el holandés. Rastreó a algunos descendientes de la familia para que lo ayudaran a encontrar la mina. Él y su socio, Jacob Weiser, trabajaron en la mina y había más oro del que podían imaginar. Supuestamente, escondieron algunas reservas de oro en las montañas. Según la historia, Weiser fue asesinado por la tribu Apache y Waltz murió en Phoenix unos 20 años después. Se dice que transmitió el conocimiento de la ubicación de la mina a su vecino, quien cuidó de él antes de su muerte. Ni ella ni otros buscadores de tesoros a lo largo de los años han tenido éxito en encontrar la mina. Muchos de ellos han encontrado muertes misteriosas durante su búsqueda, lo que llevó a que se hablara de la leyenda del holandés perdido y el tesoro maldito que encontró. Isla Charles. Esta isla está ubicada frente a la costa de Milford, Connecticut. Dicen que la isla en su totalidad ha sido maldecida no una, ni dos, sino tres veces en su historia. Según la leyenda, la primera maldición ocurrió en 1639, cuando el jefe de la tribu Pauwuset la entregó a los colonos europeos, pero no antes de maldecirla por el secuestro de su hija. 60 años después, el pirata escocés Capitán William Kidd fue atraído a la isla en una trampa que condujo a su juicio y ejecución. Él maldeciría la isla que llevó a su caída. Avanzamos rápidamente hasta 1721, cuando un grupo de marineros de Connecticut tropezó con un tesoro en México, que pertenecía a un emperador azteca llamado Guatemosin. Los marineros lo llevaron de vuelta a casa en Connecticut, pero poco después, les sucedieron desastres que llevaron a la muerte de cuatro de los cinco miembros del grupo. El último hombre entró en pánico, creyendo que el tesoro estaba maldito, y lo enterró en la isla Charles. En los años transcurridos desde entonces, muchos cazadores de tesoros han intentado sin éxito recuperar el tesoro maldito, y los lugareños culpan a la isla maldita por la falta de asentamientos humanos en todo este tiempo. Coméntanos si crees en las maldiciones. Por nuestra parte, consideramos fascinantes estas historias, especialmente si no hay una explicación racional para las tragedias que las rodean. Cambiando de tema, ¿ya conoces la historia de Fernando Botero? El artista contemporáneo más reconocido de los últimos tiempos, el cual dejó un legado de tesoros para la humanidad inigualable. Embárcate en esta historia con el siguiente episodio, y no te pierdas nuestros capítulos de Tesoros de la Historia. Hasta la próxima. ¡Gracias!